Che, ¿cómo le habrá ido aleando? ¿Habrás quedado como soldado? Eh, ¿qué va a quedar ese si todo el día se levanta a las doce? Encima no se la van ni la ropa Bueno, bueno, ojalá quedes vos, porque si no, ni palpamos, ¿entendés, chaval? Eh, sí, ojalá Che, ¿y qué hace un abogado? Y no sé, nunca trabajé de abogado Bueno, entonces, ¿para qué quieres ser abogado? Y porque siempre no te traje Ah, qué buena idea Soy un genio Bueno, suerte, che ¿Para dónde vas? Ya conoce el lugar Eh, pero pará, no me dejes solo Martín Ah, ahí te llaman, chao ¡Cobarde, mal amigo! ¿Se llama Martín? Sí, soy yo ¿Usted está recibido en la escuela de leyes? Eh, más vale A ver, ¿sabe algo de leyes? Sí, yo sé leyes de todo Muy bien, está contratado, entonces ¿En serio? Sí, ahí en la oficina que sigue le van a dar su traje ¡Buenísimo! ¡Qué inepto! Me voy a enplanchar el pelo Muy bien, nos encontramos aquí una vez más En lo que se llama Detrás del Arte Y hoy nos encontramos con Sol Murat Y su banda ¡Latitud Cero! Bueno, no sé con quién ¡Cállate vos! Bueno, no sé con quién vamos a arrancar Vamos a arrancar con Sol Que es Sol Murat Y la Latitud Cero Y después vamos a hablar con Latitud Cero Bueno, Sol, contanos un poco Lo que es ser cantante a tan pronta edad Bueno, para mí realmente es muy divertido Porque disfruto muchísimo hacer lo que hago Y realmente me lo paso bastante bien Además con los chicos Los ensayos Y cuando nos presentamos siempre Esa adrenalina de salir al escenario Es increíble ¡Aplausos! Es el tío que está ahí Bueno, Sol Y contanos a la edad de qué años O sea, los cuántos años has comenzado a empezar a cantar ¿Cuánto te has interesado por el canto? Bueno, la música siempre ha estado muy presente en mi vida Pero he empezado profesionalmente A los 15 años El año pasado Cuando he empezado a tomar clases de piano Porque mi sueño Mi principal meta era ser pianista de concierto O sea, concertista Pero bueno, este... Después, este... Han pasado cosas y bueno Mi maestra de piano Sol Castaño Que le mando un beso Hermosa Ella me ha incentivado En incursionarme al mundo del canto Entonces He empezado a tomar clases Y bueno, ahora mismo O sea, sigo tomando clases Pero ya me estoy largando un poco más Con mi propia técnica Bueno, eso es muy importante, ¿no? ¿Y qué le dirías, por ejemplo A los pequeñitos que nos están viendo Que tienen ganas de cantar Y que no se animan? ¿Qué le dirías vos? Bueno, creo que es algo muy normal Yo al principio, sí Me daba mucha vergüenza cantar frente a gente que conocía Lo cual es muy raro Porque cualquiera diría Bueno, es familia No tendría por qué darte vergüenza cantar frente a tu familia Pero ciertamente creo que te genera una pizca de inseguridad Saber que después, si te equivocas, lo vuelves a ver Exactamente, lo vuelves a ver Y es como recordar el error y recordar el error Pero creo que es completamente normal Y es hermoso el mundo de la música Es hermoso el mundo del canto Así que si tienen la oportunidad Siempre incursionen en la música Que la música les va a abrir puertas Y les va a abrir la imaginación y la creatividad Como ninguna otra cosa En sí, el arte Yo creo que es algo que nos permite ser nosotros mismos Nos permite expresarnos como personas Te hemos estado viendo tu página de Instagram Y veo que no solamente cantas en castellano Sino también en inglés Sí, me encanta, me encanta ¿Has visto una canción de Queen? Queen es una de mis bandas favoritas de rock O sea, Freddie Mercury ha sido uno de mis pioneros Para incursionarme a lo que es la música Ha sido, digamos, mi incentivo para empezar a tocar el piano Y también es medio extraño, ¿no? Que a unos chicos de esta generación les guste Queen Exactamente Pero ahora mismo está volviendo la música de antes Y eso es hermoso porque me encantan las bandas De los 80, de los 60 Como eran los Beatles Los Beatles también Son una banda que me fascinan Nirvana ¿Quién más? Queen A ver si me ayudan Scorpion Amo, amo, amo a Scorpion Le han dado en el clavo Es mi banda favorita Sin lugar a dudas Te quiero escuchar cantar You, Ana algún día Alguna vez Bueno, y también, este Y bueno, contanos Sol ¿Cómo has sentido tu primera exposición ante el público? ¿Cómo ha sido? Contale a los chicos Para mí ha sido Digamos que por un lado ha sido Una mezcla de adrenalina, miedo Me acuerdo que la primera vez que he cantado frente a muchas personas que no conocía Ha sido en un evento privado Que justamente me ha llevado mi profesora de canto Y hemos preparado unos cuantos temas Unos cuantos temas melódicos Y bueno, este El momento de subir al escenario ha sido como ¡Wow! Voy a estar frente a muchas personas Y voy a cantar frente a personas que no conozco Así que no me tengo que equivocar Obviamente después Eso es un mito O sea Van a haber errores Van a haber tropiezos Pero lo más importante Es que disfrutes el momento en el escenario No es subir a sufrir No es subir a sufrir Esperando que todo salga perfecto Porque yo creo que dentro de la perfección Se destaca ciertamente La imperfección de Que te puedas equivocar De que te des la libertad de equivocarte como persona Bien, y ahora quiero hablar con la actitud cero ¿Por qué la actitud cero? ¿Cuál es la etimología? ¿Cuál es el principio del da hombre de la actitud cero? En realidad te cuento Sabes que es todo un tema Porque Analia, nuestro coach De ahí del fondo Ha sido la que nos ha preguntado En una primera instancia Cómo queríamos llamarnos Y bueno, después de muchos nombres Ha surgido Paralelo Cero Pero en la primera presentación Que hemos tenido todos juntos Nos ha tocado presentarnos como Latitud Cero Nos hemos equivocado Claro, por un error Por un error, exactamente Y quedó Y quedó De el error salió un nombre ¡Bien! Bueno, sí, bueno Nosotros Hemos intentado que se llame Y así Paralelo Cero Latitud Cero Queríamos que se llame así Porque señala el comienzo Y el final de todo Y queremos que Ciertamente nuestra música Marque un principio Y bueno Si en algún momento Llega el final de algo Pero más que nada Queremos marcar el principio De lo que es una nueva Era en nosotros Que es lo importante Bueno, y a ver A ver Quiero que me digan el nombre De cada uno Por favor De Latitud Cero Mateo Gabriel Fagunda Y yo soy Pablo ¡Ay, esa voz de locutor! ¡Yo soy Pablo! Bueno, y la verdad Me sorprende Porque yo estaba viendo Ahí el Instagram de ustedes Y me sorprende De tan jovencitos que son Todos Nos llegan a los 20, ¿verdad? ¿Ninguno? Bueno, casi Bueno, siempre hay uno Por ahí vamos Pero bueno Lo importante es que son Ríos jóvenes Y nos hacen por ahí También recordar A Sombra y Trapo Cuando estábamos arrancando Que todos teníamos 16, 17 años Y hoy tenemos Treinta y pico Cuarenta y pico Así que bueno Espero que lleguen También a tanto Eso es lo importante Que sigan juntos Y que no se separe la banda Como decía Queen Familia Exactamente Bueno, chicos Muchísimas Muchísimas gracias Este Tienen tocadas En estos días En este mes Por lo pronto No Porque Ciertamente Nos vamos a presentar En lo que viene siendo El patio del Indie Froilán Próximamente Vamos a estar también Esperamos estar En lo que viene siendo La feria artesanal Justamente en esta temporada Tan importante De Santiago Bueno, espero que los inviten Che Muchas gracias Y justamente Pueden encontrarnos En Instagram Como Solmuradilatitud0 Donde estamos Continuamente Subiendo Contenido Canciones Covers Y más adelante Seguramente Va a haber algún Sencillo propio De la banda Bueno, bueno Bueno, espero que Que nos invite Cuando vuelvan a estar Ahí Para que podamos ir Y bueno Gracias por venir A Tícter Gracias por formar Parte de esta familia Y decirles Gracias Totales Muchísimas gracias A ustedes Bueno, nos vemos En el próximo Detrás del Arte Eh, ya está Para que diga ¿Sí? Bueno Si te gusta Los tícteres Quédate acá Y seguí viendo Tícteres Eh, que ya se viene Con más ¿Lo hice bien? ¿Sí? Bueno, buenísimo Saludo a Tiaguito Vigito Y a Lotrito Que no me acuerdo Cómo se echaba Tícteres 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 Tícteres